¿Qué más te harías? No he sido un buen amigo para ti, Lester. Sé eso. Muy buenas a todos, es Rata de Hielo y esto es GTA V. Vamos a dar la cañita. Necesito algo hecho, necesitas saber algo, así que... ¿Por qué no nos ayudamos? Tengo que hacer un poco de carne. ¿Estás de vuelta en el juego? Supongo. Mira, Lester, sobre lo que sucedió antes. Sé que nunca mencionaste mi nombre, Sé que no soy en ninguna lista de donde me lo puse. Sé que nunca me mataste. Y lo que tú, tienes que imaginar que yo nunca dije a nadie. Que en vez de descomponer a la del norte de Yankton, estás descomponiendo agriamente en Los Santos con un tonto, y una esposa que no te ama más. Ni una esposa que es una hija de puta. Ya, bueno, desde que lo dices así. Un momento, estoy obteniendo una alerta de vista. ese pequeño chico de colegio de colegio de colegio fono de colegio ¿quién? ¿Jay Norris? sí, ese colegio es un maldito he leído sus e-mails, es un maldito he oído a él decir que ha salvado a América ¿qué? ¿por outsourcing todos los trabajos? ¿por vendríamos pequeños bits de plástico restriculado de colegio de colegio? ahora es tiempo de pagar el dinero y egoísmo y después se mueren y no se llevan nada a la tumba gilipollas vale, tranquilo no, te están dando un ataque tío, dale ya al rollo tío el asma ese te está matando tío es peor que este tío que fumo hombre, se supone que ya estoy vestido porque he tenido que repetir la misión porque he tenido que cortar un segundo y para no empatar uno con otro que después baja más la calidad pues... a repetir la misión y me tengo que cambiar otra vez de ropa me cago en la puta vámonos venga venga canis el colegio es canis guay esos paroncillos es que no, no no sé no sé por qué coño pasa evidentemente no hay música puesta claro que no no quiero que me metan un strike y... fuera ti 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 voy a cantar mientras ti 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 ole a ver qué pasa es un hammer, eh a mí no me mientan y esto se supone que es un 4x4 aunque me parece más un todocamino no un todoterreno pero bueno a ver a ver que voy que voy cojones ven un coche así por la acera yo me acojonaría y me iría, eh ay ay perdona amigo he tenido que saltar me han fallado los frenos a ver puta vengo otra vez por aquí a comprarme la misma ropa tengo esta entrevista vale vale venga, molesté otra ahora venga vale me voy suerte con la entrevista dice pero que soy un estudiante no me ves con la mochilita dámelo quiero que el viento menee mi peluquín para allá y una polla me baja a mí alguien del coche así y una ya entiende un poquito a la izquierda un poquito a la izquierda un poquito a la derecha y ya tomo por culo el coche el coche yo te rompo todos los cristales del coche y el tiende se baja ¿sabes? muy bien por culo el coche no 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 lo sé, no lo sé. Mi unión ha alocado de arreglados de fuego, así que... Espera un minuto, ¿te sé? Sí, 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 puede ser. Yo, yo T-Temp, ¿verdad? Sí, sí, sí. Informático, toda la vida. Yo iba a los bancos a arreglar el sistema de seguridad. Sí, sí, sí. El mismo, sí, sí. Soy el programador especializado en arreglar el sistema de seguridad, sobre todo, eh. Sí, sí, sí. La arreglo con un C4. Hola. Oh, hola. Tranquil. Oh, hola. Oh, oh, hola. Voy a tomar una caja normal, tengo una terrible cara. ¡Pasa! ¡Pasa, oficina! ¡Vamos, estamos! Aquí vamos. Si ustedes me permitan usar el OS que me solicitaba, esto no sería un problema. No, no es ningún problema, la verdad, pero... Sí, tienes tanto porno, guarro de mierda. Ah... ¿Tienes software antivirus? Creo que sí. Lo más que me gusta es el dedito. La mano. Hecho loco para seguir sacando más pechubanas. ¿Qué es lo que es lo que está haciendo? ¿Sabes que el computer de mi hijo se encuentra en los mismos problemas. Voy a cerrar las pop-ups, ver lo que puedo hacer. Ok, tenemos espacio, voy a intentar escoger este antivirus. Ahí está. ¡Pu** Spank, ¿qué? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Hey! ¿Has visto el prototipo en la sala de la demo? Cuando Norris anuncia en el keynote, los míos se van a fluir. ¡Sí, están! ¡Vamos a echarle una vuelta por aquí! A ver que hay. ¡Ah, muy buenas tardes! ¿Cómo estamos? Tú que no te conozco y a ti tampoco, que pasó. ¡Titi, tititi, tititi! Aquí vamos a dar un paseíto. A ver. La, 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 la. Una pizza, eh. Eso trae cucarachas, eh. Ahí, ahí, que nadie se va a enterar Nadie va a ver el prototipo Ni nadie se va a enterar que tiene la mochila esa ahí tirada No, no, nadie sospecharía Mortdia, que por aquí no es, lobo Mira, va a empezar así, no escriba A los random A lobo Pelugo, de porno, anda ¿Qué está haciendo aquí con las manos? Pum, toda la puta cara Eso mola en un trabajo que te ponga una maquinita de esa Que sea gratis, claro, si es posible Para que no... Los empleados no estén gastando dinero todo el día Hasta luego, puta Folle a Mai, deja de gritar Pero puedes correr Michael Coleguita mío A ver el coche Corre, corre Una presentación de lujo Oye, Michael, hold on, hold on ¡DOMED! 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 Lester The things in the prototype I'm going home to watch the keynote Teabag time, my friend Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, yeah, sorry, phone is rigged And what's your problem, you don't like shooters They're all the same Besides, you don't me I'm a movie guy Classic Vinewood Classic Vinewood ended 30 years ago Now it's just super heroes, romantic comedies and remakes Wow, that was the one Hey, I believe this country can still make interesting movies There's no better way to define American life And a two hour plot in which the hero looks good and defeats evil Now whatever you say, enjoy yesterday Anyway, just call the device after he's unveiled it And then we'll talk Oh my god, you're crazy No, I'm watching gamer shame The fucking tits Fuera, 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 fuera Vete a follarte a algún guarro de eso, anda Venga Es tu fucking cuarto, que seguro que tienes televisión Wow, what a talent I've never seen that fire to their crotch before Fans, hashtag Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris Hey, let's leave it to the right or to the right or to the right He's going to put the cane Hey, hey This company has come a long way since we started it In my parents' pool house in East Carroway Today, you're about to witness a new phase Full on, weapons grade, red alert, world domination I can't prepare my mouth We have put a billion people's private data in the public domain And we have milked every penny we could in the process And we have one of the youngest workforce in the world An average age of only 14.4 years That's not just impressive, it's revolutionary Oh, si, es revolucionario, un móvil táctil Today, right here, we're about to make the next step Step Prepare to witness The future OLE El futuro Acoplamiento total The life invader mobile device Tranquilo colega, eh, que te llamo Oh, hold on a second I think someone's trying to talk with me Hello Hello, Toma En tu puta cara En tu cara Es una mierda ver, ver la televisión por un proyector, eh Es una puta mierda Toda la luz que hay aquí ahora mismo No te dejaría ver lo que estás viendo en el proyector Te lo digo ya Está guapo, pero para verlo con la luz apagada Ja Pues le hemos reventado la cabeza a... Cargando modo individual What the fuck? Magia Cargando modo individual ¿Qué dice el loco? ¿Por qué se pone? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué diga esto, tío? ¿Qué pasa, loco? Ah, vale ¡Lester! ¡Eso fue pesado! ¿Estás viendo las noticias? No tengo que Estoy viendo los mercados Estaré a vender alfa hasta cerrar Para no poder Hey, sobre la otra cosa ¿Sabes el número? Sí, sí, absolutamente ¡Vamos a hacerlo! Ponme una camisa Se ve algo más profesional Y encontréme en mi almacenamiento en la frecuencia de LS Oh, y estoy debo enviar a ti un link para el intercambio Puedes poner en un mercado de tu propio Estoy intentando dejar de comer el mercado de día Pero quizás voy a ver Vale, vamos a dar un vistacito a ver la bolsa. A ver, bolsa, dinero y servicio, LCN. Y ha bajado los mercados. Aquella era Life Invader. ¿Subió? Debería haber bajado un huevazo, ¿eh? Porque acabo de reventar a uno de los poders. No es por nada. Vamos a comprar una, dos, tres, cuatro y cinco. A ver. Vale, por culo, vámonos. ¿Qué dices, Martín? No me estés tocando los huevos más tiempo, porque te reviento. Vamos a hablar con Lester para preparar el cotarro. Para pagarle el simplón ese de Martín y que me dejen pagar una puta vez. Modifica tu vehículo. No, no tengo dinero. Puto, no salgas así delante mía que te reviento. Vamos a hablar con Lester. ¡No me tocó! ¡Oh, la zorra! ¡Le cuelgo! ¿Me puedo colocar? ¡No, no, no, no pienso ayudar, Michael! Hay una disminución, necesito que te ayudara a limpiarlo. ¿Te ayuda, la p***? ¡Nah! Se folló a otro. ¡No! No, no, no pienso ayudarte. ¡Pero tú, Michael! ¡Los labios están saliendo de tu cuenta! ¡Ah, mamás! Me da igual que me soples dinero por los abogados. ¡Maldita p***! ¡Ah, soy un camión blindado! No puedo robarlo todavía, no tengo C4. A ver si empiezo a subir ya también online. Que ya tengo un montón de cositillas ahí, guay. Me estoy riendo un rato. ¿Dónde este? Colegas Vamos a ver si esto me visita tío A ver si este almacén está mejor que tu puta casa tío Que vaya a cambiarme, que quieres que me ponga? Que cojones quieres que me ponga? Ropa de lujo Me cago un... Que te aburro, es que al final te voy a meter un piñazo cojo de mierda Te voy a meter un piñazo que vas a estar viendo las estrellas un par de años Y otra joyería El trabajo de la joyería Ah vale, pero que el mismo vale no, entonces no Cajero, munation, ropa de gama baja, ropa de gama alta ¡Eeeeh! ¡Soy Michael, listito puto loco! ¡Listito loco, primo! A mi de pequeño, yo de pequeño me bañaba con lejía Para empezar a moverte en bolsa Aquí tienes, tal, 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 vale, pero... Tu dinero que te folle ¿Puedo oír la página? A ver... ¿Las compré en alta? ¿Habrán...? ¿Habrá pasado algo? Cartera vacía, dice, pero si compré acciones, loco Compré aquellas que habían bajado un huevo Habían subido mejor Life Invader este, coño Vale... Compramos cinco más Vamos a mirar ahora La que esté más barata Guau Esta subió un 4,4% La semana pasada Vamos a comprar 10 No, vamos a comprar 20 Vale... Y espérate que el traje no me salga caro Espero que el traje no me salga caro Como valga más de 3.000 o de 2.500 Ya me fundo todo Cuatro mil y pico Tengo La 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 Coño, ¿No he visto bastante elegante para ir a una joyería? Pues yo si tuviera pasta y una joyería De esas dos caras en zapatillo y pantalón corto Y que me echen y les digo Tengo pasta puta O puto Paso ¿Cómo estás? Pasa ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hijo de puta? ¿Por qué? Me choqué contigo nada más Pero eres un... Venga hombre Cayo tío Deja de huir de la pasma Me cago ¿Aquí viene la bofia? Me cago Están los tíos en la puerta y me choco con ellos ¿Qué coño quieres que pase? Lobo ¿Pero me dejen en paz? Vamos a esperar aquí Para que venga la policía detrás mía Le doy la vuelta aquí Ahora el policía se mete por ahí Porque la policía sabe donde estoy Magia Vengo aquí Vale, ropa de camas alta Vamos otra vez a la tienda A ver Tendré que ir en traje y corbata, ¿no? ¿Qué haces? Mira el boli está todo loca tío Aquí está negro Sí, ¿quién es? Tendré que ser Sí, 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 sí. Tienes que ser más inteligente para atraparte, ¿no? Supongo que sí. Hey, estaré en contacto si algo te ocurra. Pues ahí es mitad formada, mitad informada. No, no, no. Va a comprar el más baratito. Ni más ni menos. Este. Papapam. Vale. Ya está. Lester. ¿Dónde más tengo que ir? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Qué pasa, nigga? Debe estar aquí fuera. Vamos directo. Estercillo, wey. A tu casa. Lo siento, señorita. Tendrá que alguien siga rueda toda la vida, pero... Cosas de la vida. Cosas del querer. ¿Qué? 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 Cuidado, cuidado, cuidado. Que me la meto al final. Contra la esquina esa y al final termino... Yo vuelvo, wey. Cuidado. Tendrá bien, intentando. Cuidado, no. Cuidado, no. Cuidado. Cuidado. Cuidado, no. Cuidado. Ahí... Tardo un huevo en salir. Ni al este, te podías haber mudado cerca de mi casa ya que estábamos, ¿no? ¡Pasta, bofia! Trabajando duro... ¡Yeah! Bueno, empiezo el golpe este y lo voy dejando. Son 25 minutazos. He tenido que repetir una de las partes, hubiese tardado menos. La tapadera que tiene el tío, ¿eh? La tapadera que tiene el colega. La tapadera que tiene el colega. No, el colega. El Depositorio Unión. Y dicen que no puede ser golpeado. No ha habido todavía. Mira. Solo le doy una hoja mexicana de un par de millones de dólares porque he rompido la casa de su hija. No necesito ir a la locura aquí. ¿Cuál mexicano? Martín Madrazo. No debería ser muy bonito. Cuando lo conocí, él era maravilloso. ¿Qué es eso? Si, si, si... Si. Tranquil. La marno. Ese tío tonto. O que pegasle un cuatro pinas para que entre. Ellos solo desaparecieron. Esa crew desde el norte. Ellos fueron bajando. Hubo un... ...europeano que hace movimientos en la ciudad de Libertad. Pero... Él no fue quieto. Bien. Bueno, vamos a necesitar una crew. ¿Tienes algún contacto en el L.S. o no? Estuve trabajando con alguien, pero... ...es demasiado impredicables. Tengo que llegar a algunos otros. No, vamos. ¿Dónde vamos? Cojo cabrón. A Rockford Field. ¿Qué? Tranquilo, que no te voy a atropellar, tío. ¿Qué? Pinche pendejo, dice. Hijo puta. Hijo de la enchinada, güey. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Podría haber sido peor. Me he pasándose. Es lo que llevió. Es éxito. Y... Me he pasándose. Me he pasándose. Me he pasándose. Hijo cada mes. Jej, D.V. Norton. Vole. Peor que 노� wilde, gane, ...que revisión oficial. Una de todo. El notificador de un amigo. Seguido. Proflarado. Me he le pido. ¡Samoir! Lester. Estoy muy impresionado. Impresionado. Mira, no podemos hablar de esto en otra vez. Puedes tomar estos ojos. Mi visita está bien. Están adaptadas con una cámara y un relé de radio. Voy a hacer la operación de la coca mientras estás en la barra, obteniendo lo que necesitamos. Vale, vale. Vale, perfecto. Me pongo las gafitas y... Y miro las joyerías. O lo que sea. Las joyerías. Toma. Oh, arroz. Oh, damn. Aquí nos va. Aquí tienes otra, aquí tienes otra, aquí tienes otra, la alarma, dónde está la alarma, dónde está la alarma, ah mira otra ahí, teclado, ahí está. Y el de aquí lo ve. Una foto de las alarmas ha entrado. Buena trabajo, ahora hablá con la asistente y ve si hay algo que tenemos que saber. Hola, señorita. Necesito pegar algo para la mujer en mi vida. Bueno, una de ellas. Señor, estoy seguro que podemos ayudarte. Dígame sobre ella, ¿cuál es su gusto? Buena, gracias a Dios. No sé, no quiero gastar demasiado, creo que quizás... ¿10 grand? Nuestro regalo empezó a 8, nuestro pendiente empezó a 12. Ok, entonces, ¿estas cosas construyeron la última? ¿O voy a pagar un logo evangélico aquí? No, 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 usamos de perfecta claridad, Jules. 18 caras de oro, 950 de plátano, nada más lo mejor. ¿No? Bien, creo que solo ha hecho una ventana. Voy a mirar, pensarlo, vuelvo a ti, chico. No vayas a cualquier lugar. Entiendo. Ok. Gracias, señor. Lo tengo. Vuelve conmigo. Gracias, hijo de puta. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Leste! Vamos a tirar primero a un tío de estos. casi. Tengo que tener ojos en el piso del edificio, ver dónde viene la ventilación. Otra vez, la tía del perro, esta que hace la vuelta por aquí. Va a salir a este. Un punto de acceso al tejado. Vale. Vale, un punto de acceso al tejado. Vamos a buscar una escalera o algo. Hombre, ya ha dado toda la puñetera vuelta, eh. Ah, coño, me lo dice en el mapa. Ah, vale, la obra. Vamos a ver. Hola. Soy el jefazo de esto. ¿Qué pasa? Vamos por aquí. Vamos más rápido, hombre. Sí, ¿dónde está? Norte, 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 Norte. En donde hubo restaurantes de barro y los huesos para desaparecer. ¿Dónde lo murieron? ¿Los murieron? No lo han dado lo que sé. Estoy en el piso. Vale, usé los ojos para darme un foto de la unidad de la piso del piso de Evangelico. Estará justo encima del piso. Es la unidad del tejado. Ah, vale. Vale, 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 vale. Mmm, creo que se refiere... Es probablemente un John Doe, ¿no? ¿Qué piensas? O.D. 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 A ver... Puñetera, no va, no. Acá iba ahora? ¿Dónde es, eh? Tendré que subir un poco más? Ah, el punto más alto. Dale, ¿lo ves? Pero aquí no había que subir. Ya. Vamos, Mike, que da el gaña. Ole. Vamos, vamos, vamos. Esa tubería tiene agua, eh. Esa chunga. Tubería no. Esa... Estración. ¿Este está aquí? Como una caja grande. Coño, pero si... Me está diciendo que está abajo. ¿Aquí? Me dice que está encima de esto. Puto. Joder, hay una caja grande en el tejado. Venga, tío. Pero si hay montones de mierda, tío. Ah, what the fuck. Me cago. No, no, la unidad de aire condicionado. Me cago. Me cago. Me cago. Es así, no? Joder, me ha costado conseguirla, no? 34 minutazos. Que termina esta puta misión ya, eh? Rueda. Estras de 4.000 pavos. No, 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 no. No, 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 no. Y yo rogando por el suelo y subiendo... Edificio, venga. Tiritititi. A ver si bajo sin matarme. Una vez me mate. Tranquilo, cojo. Ay, no te pases, no? Olé. Vamonos. Bé, la forra es dextil vale. Bueno, muchas cosas no habrás visto, pero viste como que yo? Un lagazo, pero inmenso. Los sistemas de alarma se conectan a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. Vamos a tener una buena ventana. Bueno, la ventana más valiosa está en los cabines en el centro de la barra. Por el registro. Así que empecé ahí. Me manda aquel hijo de puta. 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 Entonces, vamos a ir cuando es abierto, entonces. De acuerdo. Una vez que bajamos el oro y cortamos las piernas, eso es un buen resultado. Sí, malo que no podemos ir después de las horas, hermano. Esas ventas se parecen promesas. Podemos poder cambiar eso otra vez. Estoy escuchando. Esperamos hasta que vuelva. Sobre el equipo. Sí. Hay un niño que me ayudó. Tal vez podamos cortarlo. No trabajo con amateurs. Él no es un amateurs. O si es. Él es un amateurs de amateurs. About to turn pro. Él es un buen niño, Lester. ¿Sabes lo que dicen? Es tu funeral. Al menos uno de ellos. Los trabajadores tienen sus usos. Ok. Déjame establecer esto. Es muy bien ver que los metodos cambiaron. Bueno, tenemos que descubrir lo que estamos haciendo. Todos los equipos, los rollos, el trabajo de preparación. No quiero dejar la evidencia en un cinturón. Así que los metodos no cambiaron. De acuerdo. No para un pro. Ha. Bueno. Enfrentando las opciones. Enfrentando todos los ángulos. Esa es mi área de especialidad profesional. Haciendo decisiones. Eso es el domingo, mi amigo. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la fotografía. Decidir la estrategia. Y elegir el equipo. Ya lo tengo todo. Hay dos formas de hacer esto. Vamos inteligentes. O vamos inteligentes. O vamos inteligentes. ¿Recuerdas los ventos? Si vamos inteligentes. Ponemos un pequeño gas de gaseo en el sistema de aire. Y agarramos los caballos mientras todos están fuera. Tienes que cerrar el gas, por supuesto. Pero el control de la gente no te despedirá. Y eso puede mejorar la toma. El cobre es el control de peste. Así que nadie se vea dos veces cuando se usa mascaras de gas. Eso significa tener un van de peste de gaseo. Si vas mal y necesitas tu camino con gente. Y cuatro armas de carbón. No podemos comprarlos y risquemos de ser tracidos. No, no, no. Tenemos que encontrar algo en circulación. Es... 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 Algo. horas... Recibollos. Tras의 목 tsp... Es... Es... Te parece... En... Seguir a la puerta del frente o intentar jugarlo inteligente.